Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Saludos cordiales amigos televidentes. Bienvenidos a esta emisión informativa que semanalmente les presenta la Alcaldía del Lago Agrio. Puerta Abierta. Aquí les damos a conocer todas las actividades que cumplen durante la semana nuestras autoridades municipales. El abogado Vinicio Vega Jiménez como nuestro alcalde, concejalas y concejales del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Les informamos también que este informativo llega a ustedes todos los días miércoles. En Ecovisión, canal 6 y TV Cisne, en el horario de 19 horas con 15 minutos. En Lago Sistema, canal 4, señal por cable, en el horario de 20 horas con 45 minutos. Y también en RTU, a nivel nacional e internacional, llegamos todos los días miércoles en el horario de 18 horas con 45 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy nos encontramos en el puente sobre el río Aguarico, un sitio emblemático de nuestra provincia, que es fuente de progreso y desarrollo, no solamente para Sucumbíos, sino para el Ecuador entero. Iniciamos nuestra emisión informativa presentándoles las diferentes actividades cumplidas por nuestras autoridades municipales durante la presente semana. Veamos cuáles fueron ellas. A inicios de la semana anterior, el señor alcalde se trasladó hasta la planta de agua potable construida por Ecuador Estratégico para exigir una explicación de cuándo entrará en funcionamiento, de acuerdo al objetivo para el que fue construida. Los señores concejales Abraham Freire y Evelyn Ormaza, integrantes de la Comisión de Servicios Públicos, mantuvieron una reunión de trabajo con comerciantes de la Feria Libre, donde se propusieron algunas mejoras en infraestructura, así como en mejorar la atención hacia los usuarios. Otra actividad en la que estuvo presente el señor alcalde y concejales fue en la sesión ordinaria del Consejo de Planificación. Allí se analizó el anteproyecto del Presupuesto Municipal 2016. Técnicos de la institución e integrantes del cuerpo colegiado, conforme al artículo 24 del COTAD, formaron parte de esta reunión. El señor alcalde Vinicio Vega, acompañado de los concejales Javier Pazminio, Esther Castro y de técnicos de la Municipalidad, inspeccionaron el sitio por donde se dará prolongación a la calle Narváez, que conectará las avenidas Petroleras y Amazonas al centro sur de Nueva Loja. El miércoles 14 de octubre, el abogado Vinicio Vega delegó la atención al público a los señores concejales Javier Pazminio y Esther Castro. De esta manera, las autoridades de la Municipalidad dan muestra del trabajo en equipo. En la ciudad de Quito, el abogado Vinicio Vega Jiménez, alcalde de Lago Agrio y a la vez miembro del directorio del Banco del Estado, asistió a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta entidad. El punto que convocó a los representantes de los gobiernos seccionales y de la entidad de criticia fue para designar al auditor interno del BDE, conforme al artículo 75 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Varios trabajos se ejecutan en el cementerio municipal de Nueva Loja. Hasta el sitio llegaron el abogado Vinicio Vega, alcalde de Lago Agrio y la señora concejala Evelyn Ormaza, quienes verificaron las actividades que allí se realizan. Dentro de su agenda, el primer personero municipal recorrió la calle Unión, al sur de la ciudad, para verificar el estado de la vía y los trabajos que se van a realizar por parte del municipio previo al asfaltado. Las autoridades municipales presenciaron la final del concurso denominado Lago Agrio Te Quiero, proyecto de la alcaldía que busca descubrir y promover los talentos musicales existentes en el cantón. El lunes 19 de octubre, el abogado Vinicio Vega, en su calidad de presidente de la Mancomunidad de Tránsito y a la vez alcalde de Lago Agrio, efectuó la socialización del borrador del estudio sobre el Plan de Movilidad para la provincia, con énfasis en los cantones del Lago Agrio y Chuchufindi. Otra actividad que cumplieron el lunes 19, el señor alcalde y concejales fue recibir una comisión ampliada de dirigentes rurales que se encuentran dentro del conflicto de discontinuidad limítrofe con la parroquia 10 de agosto. Puerta abierta, comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta abierta.